que voy a hacer los arreglos aquí muy bien si buenas noches a todos les habla rafael y aquí estoy algo sorprendido y a la misma vez quizá me contradiga pero no me sorprende lo que vi ayer en el programa de A&E o A&E de Leah Remini de Jehovah's Witnesses The Aftermath que estaba hablando acerca de experiencias de diferentes testigos de Jehová de diferentes partes del mundo y especialmente aquí de Estados Unidos y las experiencias que todos contaron en dicho programa más el recuento, la información presentada relacionada a los testigos de Jehová y su cuerpo gobernante muy acertada porque concuerda con las mismas experiencias y testimonios de todos y cada una de las personas que hoy están levantándose en contra de la Watchtower esto no es un asunto de estar amargados esto no es un asunto de ser unos infelices esto es un asunto de pedir que se haga justicia cuántas personas más van a tener que seguir muriendo literalmente cuántas personas más, cuántas familias seguirán estando rotas personas separadas a causa de esta maquiavélica religión yo mismo sufrí el rechazo de personas que me conocían en Puerto Rico que bastante mal me hablaron y de algunos familiares también pero si ellos conocieran la realidad la verdad detrás de todo esto algunos de ellos la conocen pero sus cerebros están tan manipulados con la idea de que si ellos revelan estas cosas Dios los va a matar en el Armagedón y les digo una cosa yo fui anciano entre ellos yo fui precursor regular yo fui activo por 20 años mi familia estuvo y ha estado más de 60 años ligado a los testigos de Jehová hoy quedan solamente yo creo que con los dedos de esta mano puedo contar cuántos quedan de entre ellos porque la mayoría hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta de la maldad del demonismo que hay detrás de esa organización religiosa cada vez que yo veo a alguien aquí insultándome en el internet diciendo cosas tan estúpidas y defendiendo la Watchtower y al cuerpo gobernante es obvio que es una persona ignorante que no conoce la realidad antes de que usted tenga algo que decir en contra de nosotros pregunte por qué lo estamos diciendo por qué decimos lo que decimos con mucho gusto le vamos a hacer llegar la información se van a dar cuenta que en sus mismas publicaciones y hasta en los mismos vídeos de los testigos de Jehová aparece prueba de más mientras más pasan los días más gracias doy del hecho de no pertenecer más a los testigos de Jehová es para mí una alegría intensa saber que yo no pertenezco a los testigos de Jehová si en ocasiones me da coraje en ocasiones me siento frustrado porque perdí mucho tiempo perdí 20 años de mi vida y hoy estoy haciendo todo lo posible por recuperar ese tiempo ese tiempo perdido pero hay algo que yo no perdí y doy gracias por eso y que tengo conmigo a mi madre tengo conmigo a mis hermanos que no quieren saber de la organización de los testigos de Jehová usted si no piensa en el paraíso porque usted le dice que mejor piensa en el paraíso en vez de pensar por usted mismo es bueno pensar en cosas paradisíacas es bueno pensar en el paraíso pero a usted le prohíben pensar por sí mismo es pecado cuestionar a un grupo de hombres allá en Nueva York que se creen que se las saben todas y por ello es estar emitiendo sus órdenes desde allá desde Nueva York los casos de pedofilia continúan y las familias afectadas continúan son más las familias y las personas que se están viendo afectadas mentalmente por causa de esa maldita organización religiosa que las que verdaderamente son felices yo he perdido amigos literalmente porque algunos hasta se han suicidado y tengo amigos testigos de Jehová que por poco hasta cometen suicidio por causa de esa organización religiosa por lo menos algunos de ellos los tengo y podemos compartir experiencias y expresar nuestro amor mutuo si yo hubiera sido testigo de Jehová eso hubiera sido imposible y quizás hubiera sido hasta imposible yo estar aquí hablando con ustedes pero gracias al amor de personas que me comprenden estoy aquí y estoy aquí para decirle a usted que estamos aquí esperándolo con los brazos abiertos para darles todo el apoyo que necesitan ustedes no están solos ok si ustedes necesitan ayuda ustedes no están solos el amor y el cariño lo van a tener y sobre todo mucha ayuda para superar a los traumas psicológicos que causan esas doctrinas de los testigos de Jehová digan lo que digan pero definitivamente la justicia les va a caer encima a todos ellos la justicia les va a caer encima a ese cuerpo gobernante viene algo grande como dicen ellos en su discurso claro que si viene algo grande pero va a ser en contra de ese cuerpo gobernante esas organizaciones se van a caer pronto muy pronto esas organizaciones se van a caer gracias y y y y Gracias.